Lindísima, lindísima, y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y me... Yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo Dale gozadera, trae tu amigas Yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo Dale gozadera, mami, mami, mami Mira que tú estás rico Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca que todo decía Río, tú sabes que yo soy el mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más madera Aprende una vela